¡Dale! Una hora para compartir todo eso que nos hace únicos y a la vez parte de un todo. Hasta las 14 por RTN Radio. Algo en común. Y hubo festejo el fin de semana en Chocón. ¿Por qué específicamente? Porque cumplió años el Museo del Botón, el museo más grande que exista en toda nuestra Argentina y diría en el mundo. Que tenga la calidez del lugar, del ambiente, de poder mostrar botones, botones de todo tipo. Botones de plástico, botones que tienen historia, botones que se van agregando. Y atrás de todo esto existe una vecina que le ha dado impulso hace ya prácticamente, te diría, 7 años. 7 años del Museo del Botón. Está en línea y le agradecemos el contacto a Mirta Palandri. Ella es directora del Museo del Botón en Villa del Chocón. Hola Mirta, buen mediodía. Mauro Coqui la saluda desde RTN. ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, muy bien. Saludo a todos que están ahí. ¿Sobró torta algo del fin de semana? Sobró torta, sobró cramble de manzana, algún vinito. ¡Epa! ¡Ah, le dieron con todo el festejo! Sí, 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 por supuesto, siempre es así. Y merecido, ¿no? ¿7 años ya de la creación del museo? Sí, sí, increíblemente ha pasado mucho tiempo. Y bueno, sí se nota en la propuesta museística que ha ido creciendo también. Totalmente. Ha ido creciendo el patrimonio, así que sí. Bien, Mirta, vamos a arrancar de cero. Hay gente que dice, ah, mirá, es la primera vez que escucho que en Neuquén, gente que nos puede ver, escuchar en otras partes del país o del mundo, y gente propia también de Neuquén, que dicen, no sabía del Museo del Botón. ¿Cómo arranca todo esto? A ver. Sí, yo en realidad soy coleccionista de botones desde hace 32 años. Y cuando comencé mi etapa de jubilada y más disponibilidad de tiempo, bueno, me propuse construir el museo y lo abrimos en abril de 2017. Bien. ¿Con el propósito entonces de qué? A ver. Y bueno, de mostrar todas esas piezas que había ido coleccionando en esos años, pero bueno, en el tiempo fue creciendo mucho el patrimonio, con piezas muy interesantes, y bueno, y hacemos algunas otras actividades también de vez en cuando. Claro. Y bueno, y atravesamos el tiempo de la pandemia, no nos olvidemos que estos siete años también estuvieron con ese parate, ¿no? Que fue la pandemia. Exactamente. Bueno, le comento a la gente, en principio, estamos viendo imágenes por televisión, o no las pueden ver por la web, de los diferentes botones que están en la exhibición que tiene este museo. Ahora nos va a contar Mirta en detalle de lo que tiene como material. Y la gente que está en la radio, les digo que es una locura, porque piensen en ese detalle, yo lo llevo a mi familia, ¿no? Ese detalle de un botón de un abuelo con una historia, un regalo también que se ha hecho en su momento, ¿no? Con alguna, bueno, descripción, ¿no? Particular. ¿Cómo se va arrancando, digamos, en tu vida esto de ser coleccionadora, ¿no? De botones. Pero, ¿qué tipo de botones tenés, por ejemplo? Bueno, yo cuando comencé fue por la muerte de mi mamá, que murió muy joven, a los 55 años, y fue una propuesta de mi papá que a partir de esa lata de botones que todas las mamás, las abuelas siempre tuvieron, entonces esos eran botones, digamos, comunes, de uso de una familia común, esos que se sueltan, o que cuando se va a dar de baja, no se va a usar más una prenda, se sacan, y se conservan en una latita, en un frasquito, en una cajita. Así nació, pero con el tiempo ya fuimos armando colecciones por material o por la historia. Por ahí, lo interesante de este último tiempo, por ejemplo, es haber incorporado botones de 200 años de Italia, de tiempo de Garibaldi, botones, traje el año pasado de Italia un botón de Mussolini, donde cuenta, bueno, toda esa historia tremenda, ¿no?, del fascismo italiano. Bueno, también botones de la Guerra de la Triple Alianza, en la que intervino Argentina, Brasil y Paraguay, pero también se acercan estos botones de Nazca, botones forrados, de Brasil tenemos botones hechos con la borra que nos queda del café, después de tomar el café, bueno, se hacen botones con ese material. ¿En serio? Sí, sí. Mirá vos, nunca lo escuché eso. No se desaprovecha nada. Y bueno, nos parece genial, porque entre los principios que tenemos en el museo, uno es reciclar. Entonces, varios de los materiales que usamos, de los objetos que usamos en la construcción, son reciclados. Puertas, ventanas, mensas, sillas, son reciclados. Y bueno, tener botones de este proceso también de reciclado es muy interesante. Claro. Estamos viendo algunos que son particulares, ¿no?, también con brillos, algunos más opacos, que cada botón tiene historia, ¿no? Yo no estoy viendo, pero probablemente lo que estén viendo son los botones de cristal de Swarovski de Austria. Sí, muy lindos. Por eso tienen un brillo muy particular, porque es una técnica con la que trabajan estos joyeros desde hace tiempo, y bueno, son una maravilla, sí, sí, sí. Bien. Son una joya, digamos. Una joya, literalmente. Exacto. Mirta, ¿tenés contabilizado la cantidad de botones, tanto en exposición como guardados, por algún motivo? Entre los que están en exposición y los que están en guarda, tenemos alrededor de 32.000. ¿32.000 botones? Sí, pero es muy dinámico, porque cada día nos llegan botones. Y por supuesto, el día del cumpleaños también nos llegaron botones. A ver, contanos un poco cómo es esa dinámica. Claro, porque Mirta es coleccionista, como ella decía, y tiene una historia atrás, que es la de su abuela, la lata, que recién mencionaba, que se nos vino a todos ese recuerdo también. Pero bueno, ¿cómo fue avanzando esto? Digamos que la gente te va conociendo, y dice, che, Mirta, mirá, te traigo este botón que significa para mí, o tiene una historia tal, ¿no? Sí, pasan cosas maravillosas. Mirá, el año pasado, el antiaño pasado, un vecino me dice, señora, un señor que pasó por Avarilote, le dejó estos botones. Otra vecina del Chocón me dice, Mirta, de La Pampa le trajeron estos botones. Entonces yo después me comunico, le pido información sobre las piezas. Y bueno, cuando las piezas son antiguas, en general, han venido de Europa con los inmigrantes, ¿no? Claro. Porque cuando la gente migra, lleva su ropa. Entonces van quedando esos botones de abuelos, de bisabuelos, y bueno, van contando esas historias, ¿no? Vividas por la humanidad. Tenemos botones, por ejemplo, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, los botones de uniforme, que son siempre de metal, de uniforme militar, de alguna de las fuerzas, tienen alguna simbología asociada a quien lo usó. En Argentina, cuando se hicieron los ferrocarriles, los primeros guardas, los primeros maquinistas, usaron botones con una locomotora a vapor. Wow. Correos y telégrafos, que muchos hemos tenido en la familia, algún tío, una buena, un familiar que trabajó en el correo, porque son instituciones históricas en nuestro país, también ellos tuvieron, bueno, en momentos en que no existía ni el WhatsApp, ni nada de esto, sino el telégrafo, ¿no? Claro. Y sentaban telegramas. Totalmente. Esa simbología histórica aparece en el diseño de los botones. Sí, sí, sí. Es increíble, pero es así como lo vas contando, ¿no? Y uno se lo va imaginando también en tiempo, ¿no? Mirta, ¿y hay alguno particular que te llame la atención por su historia? O algunos, digo, no sé si querés contarnos algo particular que te haya pasado con alguien que te haya dejado un botón o que vos encontraste uno. Hay muchas historias apasionantes. Podría citarles uno de un soldado de Malvinas que hace poco justamente estamos recordando estos 42 años. Bueno, fue uno de estos chicos que a los 18 años lo subieron a un avión y le dijeron a dónde iban, ni tenían instrucción, ni tenían ropa adecuada, ni tenían armamento adecuado, pero tuvieron muchísimo valor. Fue lo que tuvieron, digamos. Aún cuando perdieron la guerra, pero bueno, perderla contra una potencia mundial como era Inglaterra era lo lógico. Y bueno, conseguimos después mucha búsqueda que un ex soldado que sobrevivió además a la guerra, que fue prisionero de los ingleses, nos trajo de más de mil kilómetros y nos visitó y nos trajo y nos contó estas tremendas historias que vivieron. Ese es un botón que nosotros lo tenemos en el museo en un lugar un poco destacado y que en cada visita le recordamos en especial a los chicos, a los jóvenes que no vivieron esta etapa de la historia argentina que piensen en eso, ¿no? Hoy un chico de 18 años bota, tiene el carnet de conducir, pero en aquel momento no. Hace 42 años la historia de un adolescente era totalmente distinta. Qué lindo recordar esto, ¿no? También porque estamos justo todavía con el mes en realidad de abril, ¿no? Con respecto a... Por eso lo citaba, ¿no? Muy lindo, muy lindo, muy bien ese mensaje también. Por el respeto que se merecen los excombatientes y bueno, nos pasa que a veces ellos están en la tercera sala. Entonces, cuando ya llevamos un rato viendo botones, contando historias, muchas veces quien está en la visita guiada es un excombatiente. Entonces, la emoción dice, no puedo creer que en este pueblo yo pasé de paso de casualidad entre, este, tengan esta referencia histórica, ¿no? Hace poco me pasó con una señora que vino del norte, de Santiago del Estero, que es una viuda de un excombatiente, un chico de 19 años que lo mandaron a la guerra. Este, y bueno, los momentos de emoción son tremendos. No, pero imagino, ya el encontrarse con vos, si te conocen, digamos, por las páginas, ahora vamos a dar toda la información, pero, y justo encontrar ese tipo de elemento que representa algo tan sensible, ¿no? Y que te cuenten es como, este, además de una charla guiada, se transforma, ya no, en cada historia, detrás de cada persona y eso es muy fuerte. Alguno, alguno... El objetivo, perdóname, un poco el objetivo del museo. Yo les digo siempre, yo quiero que se vayan distinto a cómo entrar. Claro. En general, a la gente le cuesta mucho hacerse una idea de qué es el museo de botones. Incluso hay gente que desde la puerta se vuelve. Dicen, no, para ver botones. No, claro. Pero... Yo les digo, permítanse asombrarse, conocer, aprender, este, porque básicamente la gente se lleva muchos conocimientos, ¿no? Total. Yo siempre digo la historia que a veces en la escuela nos resulta aburrida, depende del profesor que nos toque, ¿no? A veces no nos apasiona la historia. Bueno, y a través de los botones uno va asociando hechos, vivencias personales, vivencias familiares, porque alguien que tuvo, qué sé yo, un papá, un abuelo, guardaparque, por ejemplo. Tenemos una chaqueta completa de un guardaparque de los años 60 y los botones son el escudo de Argentina. Entonces, quien tuvo alguien en la familia que fue un guardaparque, que sabe cómo es vivir, lo que se trabaja, los incendios, el rescate de personas, la protección de la fauna y la flora, o sea, todo el trabajo tremendo que hace un guardaparque ahí simbolizado en un botón, ¿no? Es muy lindo lo que contás. Y pensaba, ¿tenés alguno bien de la provincia del Nauquén con alguna historia detrás también? ¿Te han entregado alguno o has encontrado a vos? Varios. Uno de Monseñor de Nevares. Uy, contame esa, a ver. Más allá de que seamos católicos o no, fue una personalidad muy querida en la provincia. Y bueno, es un botón de nácar, muy sencillo, pero bueno, yo comento un poco a la gente que de Nevares fue el primer obispo que tuvo la provincia, cómo fue su llegada, cómo fue su acercamiento a las comunidades. Y bueno, un miembro de la Iglesia Católica que realmente cumplió con los votos, ¿no? Más de todo el de pobreza, fue una persona muy humilde, sobre todo humilde. Los que lo conocimos sabemos de su humildad. Entonces, cuenta esta historia. También tenemos un botón de don Felipe Zapag, de uno de los sacos, de don Felipe Zapag, y bueno, más allá de que la gente sea el partido o no, es parte de nuestra historia. Es la historia de la provincia, cómo que no, claro. Exacto. Y hace poco nos llegó un tesoro. A ver. Que es un botón de Carlos H. Suadrilla. Mirá. ¿Y cómo llegó ahí? Ah, bueno, yo soy, me caracterizo por ser bastante exigente y a veces peco de rigurosa o a la gente no le gusta que yo sea tan cuidadosa, tan celosa del patrimonio, que no se toca, que en el museo no se toma mate, un montón de cosas, ¿no? Y quienes conocen de esto y me han visto actuar de esta forma y tuvieron la oportunidad de acceder a un botón, me llamaron y me dijeron, bueno, acá hay un botón de Carlos H. Rodríguez para contar otra parte de la historia de la Neuca. Guau. También tenemos un botón, no, son dos botones, en realidad blancos con el anillito abajo de metal que pertenecían a los zapatitos que la Fundación Eva Perón le regalaba a las nenas en época escolar, esos zapatitos con una precisita los Guillermina y se abrochaban con un botón. Y bueno, ahí tenemos otra historia, ¿no?, contada por los botones. Totalmente. Por eso, bien lo que decías vos, ¿no? aquel que piense, no, ¿para qué me voy a meter en el Museo del Botón? Escuchando esto, tienen que entender que hay una historia detrás de cada uno de estos botones y que las cuenta Mirta con mucha tranquilidad, así como es, con su tono. y Mirta, hay gente que me está preguntando, bueno, ¿qué días? ¿cómo llegamos al Chocón? Gente que no conoce, obviamente, pero ubicalos vos, darnos también si tenés referencias en páginas de redes sociales y demás para que te puedan escribir. Si googleen el Museo del Botón les va a salir enseguida, hay un logo que es un botón de nácar con un lazo azul y verde, ese logo surgió a partir de un vitral precioso que nos hizo una vitralista de Neuquén que se llama Vilma Chodin, este cumpleaños le hicimos unos regalitos de unos pequeños trabajos de Vilma porque es parte de nuestro museo y bueno, cuando encuentren ese logo van a ver, el museo está ubicado no en la villa donde están los barrios digamos y el centro comercial sino que hay que continuar por la ruta que va hacia Picún unos 3 kilómetros y en la avenida 9 de enero que es la que conduce a las huellas las huellas que están a la orilla del lago a 5 cuadras de la ruta está el museo lo que nosotros siempre pedimos es que la gente saque turnos nosotros garantizamos que el museo está abierto viernes, sábados, domingos y feriados que es el momento en que la mayoría o pasan los turistas hacia la cordillera o el que se va a dar una vuelta de un día o de un fin de semana en el Tocón porque es muy cerca de Nauquén de Plotilla de Centenario y lo que sí pedimos es que primero saquen un turno porque esto que yo te estoy contando son 4 salas llenas de miles de botones entonces dependiendo del interés del visitante nos puede llevar un buen tiempo entonces nosotros damos turnos cada 2 horas y queremos que la visita sea tranquila y al finalizar les convidamos botones de chocolate ¡Apa! ¡Qué buen detalle! Este... Un chocolate muy bueno de Brasil Bien este Mirta ¿y a qué número o dónde se tienen que contactar para justamente pedir el turno? ¿Te paso el número? Por favor Sí el número por WhatsApp es 299 423 8462 Lo reiteramos a ver 299 423 8462 Perfecto Y yo te decía que garantizamos que abrimos viernes, sábados, domingos y feriados pero si podemos y las personas van otro día tratamos de adecuar el horario por eso lo interesante es que nos envíen un WhatsApp ¿Por qué decimos un WhatsApp? Porque las líneas de teléfono a veces la señal no es buena y si con el Wi-Fi tenemos en general menos dificultades entonces por el WhatsApp y un mensaje si tenemos momentáneamente algún problema cuando se recupera la señal enseguida respondemos enseguida y ahí podemos mandar la ubicación que es lo que te permite también WhatsApp para que la persona llegue sin dificultad y si tiene dificultad la vamos a buscar esa nomás de alguna forma va a llegar dijo exacto lo que la gente siempre destaca en nuestro museo es esto una atención un trato muy personalizado vos pensás que en general van familias entonces van niños va el papá la mamá y a veces llevan una abuela una abuela una tía y el museo tiene que hacer una visita que atrape a todos no solamente a algunos entonces los hombres en general se interesan más por los botones relacionados al deporte entonces ahí vamos a ver los botones que se hicieron para el mundial de fútbol del 78 que se hizo en Argentina bueno tenemos esos botones o tenemos botones de otros deportes a los niños les damos algunos juegos porque hay muchas actividades que se hicieron históricamente con botones por ahí ahora olvidados entonces también esto de volver un poco a los juegos sin pantalla tenemos un rincón de lectura con libros para los niños porque tenemos por ejemplo un botón traído de León del zorro del principito porque el autor del principito nació en León en Francia entonces ahí tenemos el botón y tenemos los libritos para que los chicos si quieren se sienten y tenemos todo este tiempo digamos de que se permitan leer y también tenemos libros para adultos de todo de todo Mirta gracias por tu tiempo nuevamente gracias por enviarme hace unas semanas atrás para hacerme acordar del aniversario celebramos con ustedes contás obviamente como siempre con los micrófonos de Radio y Televisión del Nauquén y bueno a seguir con esta hermosura que creaste y que es tan atractiva bueno muchísimas gracias a ustedes si me permitís si por favor una aclaración como ahora en los lugares turísticos entramos en lo que se llaman bajas temporadas el museo por algunas semanas va a estar realizando algunas reestructuraciones por esto que te comentaba de botones nuevos necesitamos cambiar algunos muebles y como va a haber olor a pintura y todo esto por algunas semanas no vamos a estar haciendo las visitas guiadas pero si nos escriben nos vamos comunicando y ya les informamos cuando vamos a estar con todo el brillo de nuevo con piezas nuevas exacto está bueno agregar algunas luces uno en el momento va viendo que cosas hay que mejorar y lo vamos haciendo pero bueno eso nos lleva un tiempo y muchas veces la gente que va a trabajar incluso tiene que ir de Nauquén entonces nos lleva un poco más de tiempo tenemos que acomodarnos a calendarios de otras personas así que eso advertir que por unas semanas no vamos a estar haciendo visitas pero va a volver más lindo el museo exactamente así lo será Mirta te mandamos un beso grande nuevamente celebramos con ustedes este séptimo aniversario que estés bien muchísimas gracias por el espacio y el saludo muchísimas gracias y nos esperamos cómo no sí obviamente que nos vamos a contactar para una visita guiada en el museo Mirta Palandri coleccionista bienvenido y directora del museo del botón allí en la ciudad de Villa del Chocón esa fue la historia del día acá en Algo en Común ¡Gracias!